Si eres de las personas que te gustaría ver algún anime o ver qué onda la animación japonesa en este momento y no sabes realmente por dónde empezar, bueno, aquí tienes 5 series de anime que te recomiendo para ver en esta temporada que está a punto de acabar. Hago de acordar que esto no es un top, sino que son 5 recomendaciones sin orden de prioridad. Número 1. Overlord. Imagina que eres un chico que despierta en un mundo virtual en donde puedes hacer cosas increíbles y no sé, todas esas trabas que son exactamente iguales. Bueno, Overlord es increíblemente creativa en eso. Nos muestra un mundo donde el personaje principal, es decir, el chico que queda atrapado en, lo tiene todo, tiene todo el poder y está viendo qué onda con el mundo. Ahora, lo malo de esta trama es que esta persona queda atrapada en este mundo y este mundo de repente se vuelve como real y tiene que averiguar el porqué, pero en algún momento él se enfoca más en entender ese mundo de entender el porqué está ahí. Esto recuerda un poco a Love Horizon. Love Horizon partía por mucha gente que se quedó atrapada en un mundo virtual pero después a nadie le importaba. A nadie le importa por qué están ahí. ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Están vivos? ¿Están muertos? Ese tipo de preguntas a nadie le importan. Número 2 Gate Gate es una serie original porque es una trama de fantasía pero que se toma en serio a sí misma. ¿Por qué digo esto? Hay muchas tramas de fantasía en donde la fantasía llega a desbordar en su imaginación y pasan Deus Ex Machina por todos lados es decir, aparecen cosas que al plot les facilita que aparezcan no sé, en poderes especiales, etc. Bueno, la cosa es que Gate se enfoca en el mundo real o sea, en un mundo real que se colisiona con un mundo de fantasía entonces tenemos a personas que piensan como una persona de este plano existencial y que se enfrenta a la fantasía pero con armas de fuego Gate en ese sentido tiene mucho potencial vamos a ver en qué termina. Número 3 Ore Monogatari dos chicos una chica ¿qué es lo que va a pasar? millones de malos entendidos por 40 temporadas muchas temporadas de animes de comedias románticas son así ¿o no? Bueno en ese sentido Ore Monogatari es muy distinto a todas las demás Ore Monogatari en el tercer capítulo cambia toda la estructura con la que se repite una y otra vez diferentes series de animes de comedias románticas podría haber terminado en el tercer capítulo y nadie hubiera dicho nada ¿qué pasa después del tercer capítulo? es un misterio esta es una obra maestra por Dios me está diciendo ¿qué es lo que pasa después de que terminan los malos entendidos? eso jamás se había dicho es un misterio a nadie le interesan relaciones estables queda un capítulo vamos a ver cómo termina número 4 Charlotte Charlotte la trajo el mismo estudio que nos trajo a Angel Beats hace un tiempo para aquellos que lo vieron sabrán que tiene una animación increíble Charlotte es exactamente igual tiene una visualidad impecable un eye candy es decir lo disfruto disfruto ver cada capítulo muy bonito es una trama ligera tiene un poquito de todo tiene un poco de drama tiene un poco de comedia para los que vieron Angel Beats van a ver esto se repite sin duda yo creo que Charlotte fue de las mejores series que vi en esta temporada voy a ver qué va a pasar al final también queda un capítulo número 5 Gangsta Gangsta me costó verla no la vi de lleno porque no me convencía la trama cuando leía un poco acerca de XZ comencé a verla y todo eso me taparon la boca Gangsta recuerda mucho a series como Ganggrave Helsing la cosa es que es una serie para adultos es decir mucha violencia mucho sexo de todo pero la cosa es que Gangsta lo toma de una manera súper original original en el sentido de que tiene un trazo que es cómodo de autor es decir el dibujo es particularmente atractivo tiene una animación súper buena un soundtrack redondo Gangsta está muy bien hecha voy a ver cómo se desarrolla la trama he visto tres capítulos hasta ahora me ha gustado vamos a ver qué tal ¿qué opinas tú? ¿estás de acuerdo con estas cinco recomendaciones? ¿hay algún anime que recomiendes de esta temporada? sin duda hay muchos animes buenos estos son los que más me gustaron a mí personalmente cualquier cosa deja en los comentarios aquí abajo recuerda que yo leo todo lo que me pongan aquí espero hacer mucho más reviews como esto este review fue como súper corto de cada uno pero espero poder centrarme en alguno hablar acerca de los pros y contras y sacarle rollo un poco a ciertas obras audiovisuales de anime película lo que sea audiovisual Francisco Gag se despide adiós a aby que vuelva nos nos a si ¡Suscríbete!